Todos los que son empleados de estaciones de servicio que están adheridos al sindicato, al SUEGIPE, mañana vamos a estar haciendo un paro en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Por ende, las estaciones de servicio seguramente se van a encontrar cerradas, ¿no? Al público, lo que sí hay que dejar aclarado que vamos a atender todo lo que sea urgencias, ambulancia, bomberos, policías, y caso de que algún particular, por un caso de urgencia, algún familiar que quiera cargar combustible, eso obviamente se lo va a atender, ¿no? Pero bueno, también hay que destacar por ahí la buena predisposición que tienen los empresarios para entender el paro que estamos realizando, ¿no? Dejame aclarar que, bueno, que uno de los jefes del triunvirato de la Secretaría de Oficiales es nuestro Secretario General, Carlos Acuña, así que, bueno, por ende, es como que estamos un poquito obligados a responder, exactamente, y bueno, y adherirnos a los más compañeros, a los otros sindicatos, que bueno, que seguramente se van a adherir al paro del día jueves. Entonces, con presencia en los puestos de trabajo, pero sin atención al público. Sí, sí, efectivamente es así, va a los afiliados que les toque trabajar en el horario, por ejemplo, de 6 a 2 de la tarde, seguramente van a estar, pero bueno, van a hacer paro en su puesto de trabajo, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que está hablado. Y como hay signos de buena voluntad, seguramente ya entrando a la tarde, por ahí se pueda llegar a normalizar la venta de combustibles. Sí, sí, no, lógicamente, acá en la ciudad, tanto de Saldo como Recife, las ciudades que yo tengo como que estoy encargado como delegado, normalmente siempre hemos tenido la buena predisposición, el diálogo entre el sindicato y los empresarios, para tratar de, normalmente siempre a las 2 de la tarde ya se levanta el paro y bueno, ya ahí termina la jornada de protesta en este caso, ¿no? Vos decías, los compañeros que están afiliados a nuestro sindicato, hoy día hay muchos que no, hay mayoría que sí. No, normalmente nosotros, lo que es la zona que tengo yo, que es Arrecifes, Salto, Carmen de Areco, San Antonio de Areco, San Pedro, que están en Sarmiento, están todos afiliados. No tengo inconvenientes, pero bueno, déjame destacar, te vuelvo a reiterar, que el Automóvil Club de Carmen de Areco, por darte un ejemplo, no, no está afiliado al sindicato, pero por ende, por ser del mismo rubro, siempre tiene la buena predisposición de parar. Paramos todo en conjunto, ponemos un horario, nos ponemos de acuerdo y bueno, ya a las 2 de la tarde, como te dije, se levanta. Entonces, bueno, también vale mucho la predisposición del empresario. ¡Gracias!